En este video voy a estar haciendo 24 horas de bromas a mi familia Literalmente hace unos meses ya hice un video así Pero ahora es un poco diferente porque compré varias cosas Que nos van a ayudar a las bromas que voy a hacer Así que veamos como nos va Es de mañana y esta broma va para mi hermana Adela Y tiene que ser de mañana si todavía no tiende su cama Para la broma de la Jan Compré nada más y nada menos Que estas como pulgas Que tú les pones en la cama y parecen así arañas y todo Ahorita que está en la cocina creo que desayunando Voy a subir sigilosamente y vamos a ver que tal reacciona Pasaron cositas y son las 7 y media de la noche Y le voy a hacer ahorita la broma porque en la mañana sinceramente no puedo Voy a poner todo esto en su cama Sí en la cama Y ahí voy a esconder la cámara Ahorita tengo que ser súper rápida Ella está literalmente acabando No voy a prender la luz Lo que tenía pensado es literalmente abrir la cama y poner ahí todo Sinceramente solo ruego que no suba Esto se pega Se me regó casi todo Bueno eso quedó algo así como literalmente es como si hubieran pulgas Y acá también debajo de la cama Así Ya, ya Ahora sí, ni un solo rastro Voy a poner de una vez la cámara oculta Que le voy a poner la cámara ahí arriba Aquí va a estar la cámara Ahorita solo hay que esperar a que suba Y ya se vaya a dormir Creo que ya voy a bajar Ahorita la Jan ya subió Voy a esperar a que yo que se grite o algo Mi mami fue a ver si la Jan ya abrió la cama o algo Y me va a mandar mensaje No sé No sé No le voy a Melisa No sé Qué asco Por eso Son mis stickers, ¿no? Obvio Seguro Obvio, nada No se mueve No Creo que ya se dio cuenta No, mamá, es una mentira Se ve muy perfecto No sé Cojamos un papelito Y esto ¿Qué? ¡Es una broma! ¡Weevon! ¿Qué haces? No, yo no puse esto No, mi... No, casi me da algo Porque... No, la broma era otra, huevon No, cállate No, son de mentira Esta broma va a ser para la abuelita Y de paso para el abuelito ¿Por qué? Compré este juguete Que literalmente parece popó También compré un spray Con olor horrible Literal Hasta me da miedo De lo real que se ve Ella como es bien ordenada Le voy a poner esto En el estudio Con un chorrito de agua Y voy a aplastar solo una vez Del spray de pedos O sea, qué asco Esta cosa apesta O sea, literalmente apesta Entonces de que se lo cree Se lo mega cree Mi abuelo justo llegó Entonces esto queda perfecto Para los dos Tengo el pedazo Y el spray Ahorita mi mami Les va a entretener a los abuelitos Esto verdaderamente apesta Horrible Espera la lección Ahí te dejé la cajita Hijo de... ¿Qué? Ya sé qué hueco Yo recién lo cogí Me dudé Uy, pero Para mí, ¿qué es? Fue el roof Perdón que cambié la calidad Pero voy a cambiar A mi celular Para que nadie se dé cuenta Qué fuerte ¿Qué pasó? Cuesta, pero ¿por qué? Eso es el roof ¿Quién debe ser? Estoy interrogando ahí ¿Quién fue? Oye, eso apesta ¿Por qué me recoges tú, abuelito? No 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 Estoy diciendo alguna trampa Ustedes No es chisteal, güey Yo estaba tomando foto de las camas Se cago ahí sin boca de baño Oye, acá hay más Acá hay más ¡Es una broma! ¿Pero por qué apesta tanto? ¿Cómo hiciste el olor? ¡Qué desgraciada! ¿Y cómo era eso? ¡Pupo falso! Este era duro Pero como estaba tan apestoso Yo digo, no, yo le foto ahí No sé si hacerle la broma Ahorita a mi mami Para mi mami tengo algo perfecto para ella Son unas papas que cuando las abra Literalmente va a salir una sorpresa ¿Entonces por qué digo que esto es perfecto Para la broma de mi mami? Porque mi mami, comida que ve, comida que prueba Comida que agarra un poquito, comida que todo Vamos a ver si cae en esta broma Sí, mami Qué ricas estas papas ¿Quieres probarlas? ¿Qué? 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 Esperen, voy a dar al abuelito Porque mi mami su reacción no la dio ¡Abuelito! ¡Ven! Prueba esto No ¿Por qué? No Son papas Bueno, le voy a hacer probar al abuelito Abuelita, ¿quieres probar estas papas? Pero, ¿puedo grabarte tu reacción? ¡Híjole! Es que son como... Como que... Como que dice... Creo que cogen electricidad, sí No No No, tienen... Verás, es de cebolla Sí, es de cebolla Pero tiene como sabor a... A no sé qué Que me cojan la electricidad Te juro que... Pero abre, pues Es que no puedo Porque tengo miedo Estamos viendo dónde poner la cámara Para captar la cara de mi papi Cuando huela esa... Pero mi papi tiene muchas cosas en el cuarto Entonces... No sé dónde poner Le voy a poner la cámara aquí Papi ya llegó Ahorita se fue al baño ¡Qué asma! ¡Qué asma! ¡Peta! ¡Peta! Es una broma Sí, se enojó Pero no por el spray Sino porque estaba en pijama Ya llegó la tía La tía puede que piensa Que el coco se hizo en su cuarto Así que queda perfecto ¡Qué asco! Ya le puse Le pueden llamar a la tía Como que les dé algo De su cuarto La sushi huele eso Y le... Eso sí sabe el olor a eso ¡No! ¿Quién fue? ¿Quién fue de la cacota? Pero una cacota Y sería en algún otro lado Pero eso sí está Eso sí está Pero de nada Me dio ganas de vomitar Pero parece de humano Oye ¡Qué asco! ¡Rufo! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Qué asco! ¡Qué bestia! ¡No! ¡Asco! ¡Para la madre! ¡Oye, pero! ¡Con guantes! ¡Alguien regalé mi guante! ¡No! ¡No! ¡No tienes que... ¡No! 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 ¡No me vayas a subir! ¡Es una broma! ¡Era una broma! ¡Es una broma! ¿De dónde cogieron esa... ¡Ajá! 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 ¡Me quedó! ¡Qué menor! ¡Oh! ¡Se te va a quedar oliendo así! Ahorita va la broma para la abuelita Ella siempre compra la lotería y todo eso Entonces, lo que tengo aquí Son como unas tarjetas de lotería Donde literalmente todas salen que ganaste Le voy a hacer esta broma No sé qué tal salgo Ojalá salga bien ¿Cómo hay que raspar? No sé A ver, supuestamente Supuestamente Raspas estos de aquí O sea, digo, porque tengo tres Supuestamente hay que raspar estos cinco de acá ¿Qué? ¿Esto cuesta 20 dólares? No, no, supuestamente Esperan un ratito 28, 15 ¿Será cierto? ¿Será cierto esa mentira? 28, 15 Ah, no, no me he sabido nada No, en serio No tengo ningún número igualito No me están fumiendo ¿Fumiendo? ¿Cómo que es fumiendo? ¿Ves para querer? Es más, voy a tomar un alcohol Pero a nosotros no nos salió ¡Pato! ¡Nos ganamos un millón de dólares! ¿Y será cierto eso? Capaz que desde ayer la pongo mañana Entonces no me conviene Es una broma ¿Qué crees? ¿Qué crees? Creíamos que te iba a dar un infarto o algo Pero te valió ¡De buena manera! El momento que me voy a ganar Porque me voy a ganar el millón de dólares Mi actitud será la misma Edith Edith Ahora esta es una broma para el abuelito Compré este papel de aquí Que no sirve prácticamente Porque cuando tú intentas romperlo No se rompe Voy a ganar el millón de dólares Voy a ganar el millón de dólares ¿Quieres ver a Rosa? Hola ¿Qué tal? 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 ¿Cómo es? Con este papel ¿Limpia? ¿No? ¿Solo limpia? ¿No? No, no hay nada Solo es papel Limpia tú Mira el papel No aparece papel Ya, lo tienes No te dejas hacer bromas Esta broma es para la tía Entre todo lo que compré Compré esto de aquí Que son unas pruebas de embarazo falsas Te hagas lo que te hagas Te va a salir sí o sí positivo Justo ahorita mi mami Está como que con dolor de panza Y cosas así Y justo mi tía le dijo Que se haga una prueba de embarazo ¿Por qué? No sé Yo no quería saber eso Pero mi tía le recomendó Que se haga una prueba de embarazo Mi mami sabe que ella no está embarazada Vamos a ver qué tal sale Ya subí a darle la prueba a mi mami Ay, que todo salió bien, por Dios Es un momento muy apropiado para hacer esto Es que tengo que descartar el dolor Cualquier cosa ahorita Tu mamá es una mujer en edad fértil Entonces hay que descartar No me digas Segura Segura Pero es que si me salieron uno de los de embarazos de él Ya, entonces vienen y que te hagan una prueba de sangre No me hagas emocionarme Si quieres hazte otra O sea, seguro que esta está medianamente embarazada Hazte otra, si quieres otra hazte A mí nunca me ha salido así No, no, no Ni digas no Hazte una prueba de embarazo Hazte la otra Sí, ahorita la prueba Sí está Sí está No, sí está No, no ¿Qué es? No, no, no No, no Hazte la otra No, güey, hazte la otra Sí está No, pero hazte la otra Hazte la otra No No, de una vez ya que se hagan sangre Es verdad No es broma No me estás jodiendo ¿Por qué va a ser broma? ¿Por qué no sabes tener esas pruebas de broma? ¿Por qué no sabes tener esas pruebas de broma? No No, güey Creo que la cagué No le dijimos rápido que era broma Y ahorita llegó un doctor a chequearle a mi mami por lo que le duele la panza Y la tía le pidió que le haga una prueba de sangre Para ver si está embarazada Sé cómo decirle por qué no me hace caso Es una broma Ya ¿Y cómo lograste? ¿Y cómo lograste hacer las dos líneas en la otra prueba? Porque compré O sea, hagas lo que te hagas va a salir positivo Perdóname, tía No Tía Perdóname Deja de grabarme, tía Perdón Deja de grabarme Ya Perdón No creí que te ibas emocionando Todavía esas cosas no se juegan Estaba hasta pensando en asegurarte, pendeja Es que no coincidió Esas cosas no se hacen Sí te enojaste Sí me enojé porque esas cosas no se hacen En serio Esas cosas no se hacen, Belén No te enojes, yo te quiero mucho No puedo abrazar No, ya no quiero ni con esto ¿Por qué? No, porque me Se me pasaron O sea A ver, todavía igual no se sale No hay solución Esta es la última broma que veo en mi vida Y sinceramente no creí que iba a salir así Mentira, no es la última broma Se enojó No, hasta me dieron ganas de llorar Tía, perdóname Era mi intención Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy No olviden darle like Que cada like cuenta Eso me motiva mucho a mí También suscríbanse Porque hay un porcentaje de ustedes que ven los videos Pero no están suscritos Suscríbete Es gratis Como siempre comenten el minuto que más les gustó O en este caso comenten la broma que más les gustó Los quiero mucho Pórtense bien Y nos vemos en el siguiente video Chau Chau